El programa de Mi Escuela Digni Moderna llegó hasta la colonia Villas de la Fe, en donde alumnos de las primarias Antonio Vélez Castro y Benjamín Galván Maitonera se vieron beneficiados. Ubicándose como las escuelas beneficiadas 139 y 140, recibirán el apoyo por parte del gobierno municipal avalado en los 660 mil pesos al realizar la reconstrucción de una loza y ampliación de una aula con una superficie de construcción de 307 metros cuadrados. Rivas Cuellar dijo que se prevé llegar a las 200 escuelas beneficiadas con este programa, ya que el año pasado se logró apoyar a 120. Dicho programa es referente en todo el estado, ya que nadie lo realiza por lo que Nuevo Laredo se destaca con este programa.